Así luce hoy en día el aeropuerto Mariscal Amar, aquel lugar que en el 2023 recibió a 500.000 pasajeros, es decir, un 20% más con relación al 2022, según registros del director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca-Corpac. Esperamos cerrar en unos, siendo optimistas, 540.000, 550.000 pasajeros al año, lo cual nuevamente ratifica que Cuenca crece muchísimo en conectividad aérea. A pesar de las imágenes que dan cuenta del escaso movimiento de personas en esta terminal aérea, según datos de la municipalidad, el aeropuerto Mariscal Amar registra 46 vuelos semanales de salida y el mismo número de llegada. Pero sobre todo se han incrementado por parte de la TAM y Avianca, lo cual es muy bueno porque las aerolíneas se han dado cuenta que el mercado cuencano es un mercado de gran valor. Algo que para José Luis Aguilar ratifica el compromiso con la conectividad aérea de la capital Azuaya, aunque también hay destinos por reforzar. Un compromiso pendiente es reforzar la ruta con Guayaquil. Al momento tenemos cinco vuelos semanales a Guayaquil. Yo creo que en una labor conjunta con las aerolíneas esperamos poder incrementar ese número de vuelos, porque los pasajeros cada vez demandan más poder movilizarse hacia Guayaquil por avión. Si bien la distancia no es muy larga, hay muchas condiciones. Siempre es una vía con neblina, a veces hay derrumbes, otras veces hay cierres de la carretera. Lastimosamente también ha habido situaciones de inseguridad. Un asunto demasiado ligado a las mejoras a nivel de infraestructura, incluso por un tema de experiencias de los viajeros, mientras están en el sitio. De ahí que consta en planificación algunos trabajos. En una primera fase, colocar las gradas eléctricas, mejorar el orden de todos los locales. Y también vamos ya a realizar las adecuaciones internas en las áreas de embarque y de llegada de pasajeros para contar con los espacios para las oficinas de migración, antinarcóticos y aduanas. Quedando pendiente la intervención de la pista, no así los trabajos de mantenimiento ya programados este mismo año. Si bien van a demandar una intervención importante al terminal, no van a obstaculizar el normal desenvolvimiento de las labores en el terminal. Lo harán sabiendo que el presupuesto del Mariscalamar es de 6 millones de dólares, que se alimenta de dos entradas principales, las tasas aeroportuarias y por concepto de gestión de los locales comerciales. Nuestros números están en verde. No tenemos, por así decir, problemas en la gestión administrativa financiera del aeropuerto. Todo esto se dijo en la rendición de cuentas de la Corpac al cumplirse un año de gestión de Aguilar.